hola amigas y amigos hablarles de que otra vez visítenme en venusbloom.com y les voy a traer un tutorial hoy de unas cajitas de joyería o de píldoras aquí vamos a empezar con un refresco de 2 litros una vez que ya consumas el líquido que lleva dentro refrescante entonces lo puedes lavar a enjuagar y cortar de tal manera cortarlo hasta que te quede nada más el cuellito de la botella porque le vas a poner la tapa de otro refresco así como lo ves si no queda bien cortarla ajustarla cortarle despacito o poco a poquito para que no le quites demasiado ya que lo tienes entonces lo puedes pegar aquí vamos a enseñarte a la otra cajita que vamos a hacer hoy esto es de una botella de aceite de oliva y como puedes ver lo voy a pegar a otro tipo de tapa eso es de un de otro contenedor y es negro lo voy a hacer con silicona caliente eso se tiene que ser un poco rápido porque la silicona caliente se seca y se enfría muy rápido ten cuidado no te vayas a quemar ya que lo tienes pegado vamos a empezar con otra cajita como puedes ver ya la pegamos y lo que voy a hacer aquí es que lo voy a poner un pedacito de papel adentro es un círculo de una pulgada y no es necesario hacer esto yo sí y si vas a poner pista a píldoras o cosas que vas a ingerir la verdad mejor déjalo la manera como está pero como yo lo voy a usar para aretes y cuentas y perlitas y cosas de esa naturaleza decidí mejor ponerle un pedazo de papel para que sea más bonito por dentro para que no sea tan triste humedecelo con el pegamento para que sea más manual el papel e introdúcelo con tu dedo pulgar con un palito o la punta de una brocha maniobra el papel para que quede pegadito hasta abajo y plano como puedes ver es muy simple y muy rápido ahora que ya tienes el papel pegado lo que vamos a empezar a hacer es vamos a pegar a poner más bien mal page a todo al todo alrededor para pegar el papel de china en este papel no es necesario puedes usar periódico puedes usar otro tipo de papel pero ese es el que más me gusta porque es muy delgado y se pega muy bien con el mal page puedes usar también pegamento blanco pero mal page me gusta y la mayoría de la gente que hace manualidades usa este tipo de pegamento porque queda brilloso y sella como puedes ver lo usamos lo pusimos en toda la sección de la botellita y lo pones en medio del papel china que escogiste ya cortaste y lo pones en tu palma y la apachurras hacia arriba sigue apachurrando hasta que quede todo bien todo con firmeza pero no muy fuerte lo que vamos a hacer siguientemente es de que lo vamos a cortar el papel que sobra el papel extra lo abres cuidadosamente y con unas tijeritas le cortas alrededor ten cuidado al no cortarte por favor como puedes ver es muy simple y fácil de hacer lo que vamos a hacer ahorita es vamos a agregar mal page alrededor de afuera porque queremos que quede brilloso y que quede sellado ponle una capa gruesa liberal llévalo hasta la para el final de la del cuello de la botella porque vamos a cortar alrededor para que quede una línea recta o alrededor no sé si sea correcto lo que acabo de decir pero es bien si está bien si lo mojas un poquito más arriba del cuello porque así puedes cortar lo más fácil aquí vamos a cortar alrededor usando el cuello como guía puedes poner la tijera ahí en al ras del cuello y puedes ver que es muy muy fácil de cortar más ten cuidado y ten cuidado con el papel porque el papel suele a romperse como están delgadito pero si aún así te pasa eso de que se rompe un pedacito puedes ponerle otro pedacito encima y usarlo como un cubrito y no se ve la diferencia porque el mal page hace que se selle y quede todo uniforme como puedes ver ya quedó la parte de abajo y lo vamos a poner un poquito más de mal page para que selle las esquinas las orillas perdón con la tapita lo que vamos a hacer es de lo vamos a pintar con esmalte yo escogí un color negro porque me gusta cómo se ve con el verde con unas 34 capas dejándolo secar entre capas arriba de la tapita voy a poner mal pan y otra vez voy a cortar un circulito de una pulgada 2.5 centímetros arriba y eso es para ponerle más color bueno ahorita como se son de este color no es mucho color pero le puedes agregar más color a tu cajita usando diferentes colores de papel también por dentro podemos agregarle otro pedazo de papel de una pulgada y como puedes ver es muy fácil de agregar nada más lo apachurras y queda en su lugar limpia todo el pegamento que sobra extra y ponlo a un lado a sacar esto es muy fácil y hace que tu cajita se vea más bonita ok otra de las cosas que me gusta hacer es pegarle una piedrita de vidrio arriba aquí puse un pedacito de papel con letras de un diccionario y como puedes ver las letras se pueden ver aún sobre pasando el vidrio se ve muy bonito una vez que ya esté que seca tu cajita ya puedes poner la tapita y le puedes agregar un listón o un moño como puedes ver aquí usé un listón color plateado nada más le hice dos nuditos y corte las orillas para que se vean más bonitas es muy fácil y muy bonito ahora para la segunda cajita como puedes ver ya a estas no las pinté usé las color el color natural de la de las tapas este color es azul perdón es verde oscuro y negro use un pedazo de lazo y lo puse alrededor lo envolví dos veces y le hice un nudito eso es muy fácil porque como no tuviste que pintarla ni nada así por el estilo este y este lazo se le ve muy orgánico aunque sea plástico ahora yo sugiero que pongan una gotita de silicón caliente para que mantenga el lazo en su lugar porque el lazo ya tiende a abrirse a desenlazarse entonces no queda cerrado aquí hacemos lo mismo cortando las esquinas y limpiamos todos los lazitos que quedan afuera por último pegamos unas florecitas arriba con silicón caliente y como puedes ver es muy rápido de hacer puedes agregarle otros más florecitas y en esta le agregué una florecita enfrente también para que le diera un poquito más de color enfrente como puedes ver ya acabamos nuestras cajitas aquí vamos a ver cómo le hice para poner la florecita que es muy rápido y muy fácil de hacer gracias por escucharme visita www.linosbloom.com o si no también puedes ir a mi tiendita leslyro.com gracias espero les guste todos mis tutoriales que voy a poner muchos más gracias gracias